A esta canción le hice ayer, y me hace gracia porque a la gente le gusta la canción, pero vienen asustados y me dicen ¿Tienes valor para decir eso? Y parece mentira que estando en España hay gente con miedo a decir lo que piensa Entonces la canción tenía otros títulos, pero al final le puse a ver quién tiene argumentos para callarme la boca Eh, hice la canción Y esta no, no me la sé España se va a la mierda, sí señor El gobierno está fuera de control Entre tantos comunistas y tantos separatistas se han cargado en par de años la nación El presidente tuneándose el falcón Y el coleta con trengos y un casoclón Es un gobierno de jetas cuya única gran meta es que vayas a la escuela en bicicleta Y pretende darnos clases de valores Mientras reciben plata de dictadores Y puedo seguir la lista de estos progres comunistas que lloran cuando se muere un terrorista De momento aquí lo dejamos hoy Me toca ganarme el pan con mi sudor Y no como esta otra gente que se dice indirigente Y son unos delincuentes, sí señor Que es muy fácil en hacer revolución Ándase de pura manipulación Por eso yo sin pagura le digo a estos caraduras Que se vayan a tomar por saco a cuba Y que cheguen y que se monten la bicicleta No nos preocupemos esta la progres coleta Ándale capitalista con careta Métanse en su comunismo raro O donde les quepas Métanse en su comunismo raro 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 Gracias.